Shakira y Piqué cumplen su primer cumpleaños como expareja. La expareja ha patado del amor al odio tras una separación mediática que no ha dejado a nadie indiferente. Claramente ya nada es como antes. Atrás quedaron esos años de feliz noviazgo, entre Shakira y Piqué, que dejó como resultado dos hijos. Esta información es cortesía de Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana, para el mundo.